Muchas gracias. Siendo las 12 horas con 24 minutos, damos por iniciado la sesión número 53 de Hacienda y Patrimonio. La Comisión de Hacienda y Patrimonio es el martes 28 de abril. Muy bien. Le damos el uso de la voz al arquitecto Gustavo Navarro, quien funge como secretario de esta comisión. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todos. Voy a dar paso al punto número uno, que es registro de asistencia y declarar el coro. ¿Alena de Anda Gutiérrez? Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. ¿Miren Guadalupe González González? Presente. Luis Arturo Casillas, también. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco. Presente. Y José Antonio Becerra González. Presente. Perfecto. Presidente, le informo que nos encontramos siete de los siete integrantes por lo tanto y corto. Paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 633.600.488.71 a 692.711.614.85. Conforme al oficio que se anexa, con numeración 103-2020. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, prueben los ajustes presupuestales descritos en el oficio que se anexa, que es el número 104-2020. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se apruebe la generación de proyectos de conformidad al oficio que se anexa, con el número 105-2020. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se aprueben las reprogramaciones propuestales, mismas que se anexen mediante oficio número 106-2020. Punto número siete, puntos varios. Y punto número ocho, clausura. Quien esté de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Bien. Por unanimidad, muy bien, muchas gracias. Bien, presidente, le informo que se encuentra con nosotros el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, jefe de reglas. Bienvenidos, bienvenido. Y pasamos al punto número tres, que es solicitud de la tesorería, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020, de 633.600.488.71 a 692.711.614.85, para lo que le damos el uso de la voz al ciudadano Atanasio. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Estamos solicitando una ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2020, por la cantidad de 59.111.126.14. Esto derivado de los excedentes en las participaciones federales, 2020, por 20.732.079.09. El excedente de las aportaciones de los recursos también federales, en este caso Fortamun, por la cantidad de 37.713.273.05. Aportación de terceros, por 49.600 pesos. Rendimientos financieros del recurso 501.10, por 15.000 pesos. Rendimientos financieros del recurso 602.03, por 1.000 pesos. Rendimientos financieros del recurso 504.26, por 174 pesos. Y rendimientos financieros de recursos propios, o sea, del recurso 101.00, por la cantidad de 600.000 pesos. Esto nos da una ampliación por 59 millones, de 633.600.488.71 a 692.711.614.85. Estas serían las ampliaciones de manera global, de manera particular, lo iremos señalando más adelante en los siguientes puntos. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Está justo en el número 6. Número 3. Nadie tiene preguntas, entonces lo voy a someter a votación. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Toño. Adelena, muy bien. ¿Quién está en contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Conchita, no supe cuál era tu voto. Conchita, ¿sí me escuchas? A favor, a favor. ¿A favor? Sí. A favor. Ok. Entonces, tenemos 6 votos a favor y una abstención. Muy bien, y pasamos al punto número 4, que es solicitud del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, para que los ajustes presupuestales descritos en el oficio que se anexa con el número 104. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Estamos pidiendo de las ampliaciones que se aprobaron hace un momento, estas se van a diversos ajustes y proyectos nuevos. Uno de ellos es el ajuste 4 de la Tesoridad Municipal por la cantidad de 37.713.273.05. Esto es para el pago de las luminarias, con cargo a la partida 991, que son adeudos de ejercicios fiscales anteriores, con el recurso 520, que es Fortamun, del proyecto 76, Administración de la Hacienda Pública Municipal, en virtud de los excedentes a las aportaciones federales Fortamun. Ahí hay un error, dice 2010, debe ser 2020. Esto es el ajuste número 4. El ajuste número 7 del Instituto de la Mujer por la cantidad de 39.600, para el pago de la conferencista Gloria Calzada, con cargo a la partida 382, recurso 100, del proyecto 21 de honor de la mujer. Esto es en virtud de las aportaciones de terceros que hubo para la celebración de dicho evento. El ajuste número 11 de la Tesoridad Municipal por la cantidad de 16.174, con cargo a la partida 341 del proyecto 76, Administración de la Hacienda Pública Municipal, conforme a lo siguiente, partida 341, que son cobros que nos hace el banco del recurso 519, por la cantidad de 15.000 pesos, que corresponde a rendimientos financieros. También del recurso 620, y del recurso 504.26, por 174 pesos, que son rendimientos financieros. Eso es para cubrir los cobros que nos hace el banco de estos recursos. El ajuste número 15 de Presidencia Municipal por la cantidad de 10.000 pesos, con cargo a la partida 445, que es apoyo a instituciones y fines de lucro, del recurso 101.00, del proyecto número 8, Movimiento Solidario a las Necesidades. Esto en virtud de una aportación que realizó la empresa Prendeslas y Vitaminas C, S, S, D, para el patronato de bomberos. Y como tal, nosotros lo tenemos que reintegrar de alguna manera a la institución para la cual fue destinado este recurso, que la empresa, a bien no quiso hacer de esa manera, que fuera para el patronato de bomberos. El ajuste número 16 de Oficialidad Mayor Administrativa por la cantidad de 18.000 pesos, para el pago de la nómina del personal supernumerario. Esto va a diversas partidas. Todos van al proyecto 127, Compromisos Económicos a Empedados Supernumerarios, conforme a lo siguiente. A la partida 122, la cantidad de 14.742.014.74. A la partida 133, 272.000 pesos, 727.27 pesos. A la partida 132, que son primos vacacionales, la cantidad de 36.855.04. A la partida 154, que entra lo de apoyo, despensa y transporte, por la cantidad de 2.211.302.21. Y a la partida 151, que es aportación a las pensiones, por la cantidad de 737.100.74 pesos. ¿Esto por qué? ¿Por qué ampliarle a lo que son los supernumerarios? A raíz de la problemática del COVID, pues mucha gente está dejando de pagar derechos al municipio. El municipio está dejando recaudar lo que son los pagos de derechos y pagos de impuestos. Entonces, nos estamos viendo afectados a lo que son la recaudación propia, que es donde se tenía presupuestado el pago de la nómina de los eventuales. Como ahorita traemos un excedente en las participaciones federales, queremos absorber la última quincena de abril, las dos quincenas de junio y una de julio, con recursos de participaciones federales. Esto para desahogar los recursos propios y poder hacer frente a la contingencia, que ya de contingencia sanitaria se está convirtiendo en una contingencia económica. Estos serían todos los ajustes presupuestales que estamos requiriendo en este oficio. No sé si hay alguna duda o pregunta al respecto. Yo, Tacho, yo tengo una duda en cuanto al del alumbrado público. ¿Cuánto es la cantidad? 37.733.000 pesos. Déjate, comento por qué. En el año 2019, se autorizó la adquisición de las luminarias por 43.400.000 pesos, infección, si mal no recuerdo. Sí. El 3 de diciembre pagamos 1.886.966 pesos, lo que nos da un remanente de 41.13.203, y ese nosotros lo dejamos de vengado en el 2019. Sin embargo, para pasarlo de periodo, este gasto o esta deuda se va a bajar a dos periodos, a 2020 y a 2021. Sin embargo, yo no puedo fraccionar la cantidad de 2020 y la cantidad del 2021. Tengo que pasar como deuda la cantidad total, que son 41.512.000 pesos. Pero como alumbrado público dejó 3.800.000 para el pago de los primeros meses de las luminarias por 3.800.000, a esos 41.513.000 le rezamos los 3.800.000 y nos da los 37.713.073 que estamos nosotros requiriendo en ese oficio. Sin embargo, en este año 2020 no vamos a pagar los 37 millones. únicamente vamos a pagar 22 millones de pesos. para ser exactos, 22.690.000 pesos. De los cuales ya hicimos... ¿Perdón? No, 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 síguele, lo voy a... Ok. De los cuales ya hicimos tres pagos, que esos tres pagos nos cubren con el presupuesto que dejamos asignado al principio del año. Sin embargo, cuando se presentó a todos los regidores, ahí en la sala de comisiones, la revisión del presupuesto, se comentó que íbamos a dejar 5 millones de pesos para el pago de deuda en tesorería, más 3.800.000 en alumbrado público para el pago de las luminarias. Y en el mes de marzo o abril se iba a hacer una modificación para el pago de deuda, o lo que restará de los pagos pendientes para el pago de las luminarias, en función de las economías y de los ahorros. A esas alturas, alumbrado público ya nos presentó las economías y ahorros que ha habido con el cambio de luminarias, en los cuales ya se le hicieron entrega a la presidencia municipal y a la presidencia municipal, y estos rebasan el 1.900.000 pesos que se había estimado inicialmente. Son 2.020.000 pesos, si mal no recuerdo, lo que se está teniendo de ahorros. En virtud de que ya nos presentaron esos ahorros, pues nosotros estamos ya haciendo el ajuste presupuestal para el pago de las luminarias o el pago de deuda que tenemos con esa empresa para lo que resta de la empresa. Ok, perfecto. Entonces, estos 2.020.000 pesos ya fueron ahorrados, pero en un solo mes o en todos los meses. ¿Sí me escucharon? Sí, 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 sí. Es que... ¿Tacho? ¿Sí me escuchó entonces? Si estáis un millón, son 2.020.000 pesos. En enero tuvimos un ahorro de 747.000 pesos. ¿Sí me escuchó? Se corta mucho, pero sí. ¿Sí? Ok. En el mes de enero tuvimos un ahorro de 747.000 pesos porque no estaban instaladas el total de luminarias. En el mes de febrero ascendió a 969.000 pesos. En el mes de marzo ascendió a 1.184.000. En el mes de abril todavía no nos presentan el ahorro. Aparte de que Comisión Federal tiene que ser unos ajustes a las tarifas y se pretende que aquí ya se pretende el ahorro de los 2 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto perdón dijo? Para el mes estimamos un ahorro de 2 millones de pesos. Ahorita llevamos acumulados, de lo que es enero a la fecha, 2.900.000 pesos. Sí. Ahorita traemos 1.184.000. Ah, perdón. 1.863.000 pesos en el mes de abril. Falta cerrar los demás días. Este fue estimado al día 24 de abril. 20 de abril. Estimado al 20 de abril. Real, perdón. Real al 20 de abril. 1.863.000 pesos que traemos de ahorro con las luminarias. Están agregando 1.886.000. O sea, en 10 días yo creo que cubrimos perfectamente ese ahorro faltante. Ok, gracias Tacho. Lo que pasa es que según yo, esa cantidad que tú estás diciendo, la íbamos a ahorrar mensual. Sí, ahorita llevamos un ahorro de 1.873.000 al mes, en el mes de abril. Sí, pero por todo lo que va del año, Tacho. No vamos mensual. Si fuéramos por todo lo que va del año, pues ya llevaríamos 6, 8 millones. Ahí te va. No. Este marzo llevamos 1.900.000. En el mes de abril. En el mes de abril. ¿Me permiten un segundo? Norma, apaga tu micrófono, porfa, porque no escucho nada, Tacho. ¿Me permiten ahí? Ok. En el mes de, al mes de marzo, llevamos 2.901.000 pesos ahorrados. Nada más en el mes de abril, del día primero al día 20 de abril, llevamos ahorrados 1.863.000 pesos. Que ya estábamos en la meta, prácticamente lo que se había programado con las luminarias. Entonces, faltan 10 días, de acuerdo a la fecha que se sacó el ahorro. En esos 10 días, cubrimos perfectamente lo que se había estimado de ahorro por mes. Ok. Entonces, en abril sí estamos cumpliendo, pero enero, febrero y marzo, no. Ahí, ¿cómo aplica el pago? El pago, de acuerdo a lo que dice el contrato, dice que si hay ahorro, no señala la cantidad, debemos de pagarle al proveedor. Y así está establecido en el contrato. O sea, si ahorren 5 pesos o se ahorren 1.800.000, hay que pagarle al proveedor completo. Porque se está reflejando el ahorro. Ok. Bueno, está bien, nada más, a mí sí me gustaría, o ahorita dijiste que ya le mandaste a la Presidente los ahorros. A mí en lo personal sí me gustaría también recibirlos. Sí. Nada más, pues, para estar al pendiente, pues, de lo que estamos funcionando. Y gracias, Tacho. Yo. Esto todo se nos va a mandar en los papeles para la sesión de ayuntamiento. Y decirles que se firmó un contrato por 43 millones de pesos. Para, terminado en octubre del 2021. Nosotros para salir en el 2021 tenemos que haber terminado esos 43 millones de pesos. Y no podemos dejar ningún adeudo con la empresa. Por eso se ha optado por ir pagando, optamos al corriente. Los ahorros son reales. Entonces, no creo que vayamos a quedar mal. Y en adelante, Conchita. No, está perfecto, nena. Yo mi pregunta iba porque yo no tenía conocimiento de nada de esto. Desde que se autorizó, yo ya no había tenido conocimiento de nada. Por eso fueron mis preguntas hacia Tacho. Pero entiendo que si se quedó en algo, hay que pagarlo. Pero por eso quería saber. Gracias. Bueno, gracias. Sí, Miriam. Bien, aquí sí, se les va a mandar. Y si tienen alguna duda, pues aquí estamos, tanto Tacho como tu servidora, para aclararles las dudas. Bien, gracias. Conchita, ¿tú querías hablar? Bueno, pues primero que nada, me da mucho gusto que a abril ya tengamos el ahorro que se venía haciendo. Tengo la curiosidad que también me hicieran favor de mandarme el contrato porque creo que en sesión de Cabildo se dijo claramente que si no había ahorro, no había pago. Entonces, ¿cómo hicieron un contrato donde se les iba pagando ya cuando no? Yo creo que entonces, pues el Cabildo no está siendo voz autorizadora de nada. Aquí todo es a quien se le ocurre y como hacen los papelitos después, al fin del Cabildo, después ya no revisa nada, pues está más fácil. Me da gusto que haya ahorro, sí, sí me da gusto. Me da gusto que podamos pagar las luminarias, también me da gusto. Pero me da mucha tristeza que lo que se autoriza y lo que se menciona en Cabildo no es válido para quien está ejecutando las cosas. A mí sí me gustaría ver quién hizo ese contrato y revisar la sesión de Cabildo donde dijimos que tenía que ser en base al ahorro, en base al ahorro. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, sí me gustaría que nos manden eso y que por favor, pues tendremos que ser o meter algún punto de acuerdo porque parece ser que lo que hablamos en Cabildo, pues no se toma en cuenta. Muchísimas gracias y ojalá manejemos las cosas en Cabildo con el debido respeto que se merece la voz de cada uno de mis compañeros. Gracias. Muy bien, pues lo sometemos a votación. Quien está a favor de... Yo también quiero hablar, por favor. Adelante, regidor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya que tocan otra vez el tema de las luminarias, varias cosas que quiero comentar y qué mejor que aquí en la comisión. Primero, recordarles que el 20 de febrero en la sesión ordinaria, yo pedí que se me fuera entregado, es más, a todos, no solamente a mí, toda la información relacionada respecto al tema de las luminarias. El tema del contrato, las identificaciones oficiales con las firmas de los responsables, el ver que me mandaron el pasaporte del K-Chan, Chang-Key, o yo no sé cómo se llama el tipo, sin firma, el tema de los pagos que se han realizado hasta ese entonces, el 20 de febrero, todo lo que tenga que ver con eso, incluso cómo va el avance, si ya hay una acta de entrega, recepción de los trabajos realizados, todo, todo lo que tiene que ver con el tema de las luminarias. También comentaba que en diciembre, o por lo menos eso está en la página de transparencia del gobierno municipal de Tepatitlán, en diciembre se expedió un cheque a comercializadora próxima 7, y ahí dicen ese documento que fue por los 43 millones y feria. En marzo se volvió a pagar otro cheque a esta empresa y viene por la misma cantidad, y el apartado donde aparecen esos documentos dicen cheques expedidos por la tesorería municipal. Yo quiero saber también cuántos pagos se han realizado esta empresa. Habíamos quedado que íbamos a pagar conforme al ahorro. No entiendo por qué ahorita dicen que quieren una transferencia a 36 por 37 millones, cuando se supone que ya habíamos presupuestado eso en base al pago de energía eléctrica. Quiero saber si en diciembre se entregó el primer pago a esta empresa. Quiero saber cuánto fue el ahorro a diciembre, cuando se supone que los ahorros iban a empezar a verse reflejados a partir de enero, como lo están comentando aquí. Entonces, esto sigue siendo algo muy oscuro. Esto sigue siendo algo, pues para mí, ilegal. Y estas luminarias que, francamente, pues fueron pagadas a sobreprecio y que no siguen para nada, me sigue causando problemas, no solamente a mí, a mucha gente que no cree en este gobierno. Muy bien, ¿alguna otra opinión, comentario, pregunta? Bueno, entonces, en este momento lo someto a votación. Quien, por favor, levantar su mano, por favor. O si traen el tarjetón que diga, a favor. Toño, bien. Miriam. Nena. Muy bien. ¿En contra? Nadie comentó nada de mis dudas, así es que ahí va mi voto. Entonces, son tres votos a favor. Una abstención. Y dos en contra. Conchita sí fue en contra, ¿verdad? Conchita, ¿sí me escuchas? Sí, Gus. Sí fue en contra. Gracias. Gracias. Entonces. Paso al punto número cinco. Luis Arturo no supe. ¿Faltan votos, Gustavo? Luis Arturo dijo a favor. Ahí está, a favor. A favor, entonces son cuatro. Cuatro a favor, dos contras y una abstención. Entonces, paso al punto número cinco. ¿Doño faltó, Gustavo? ¿Doño votó a favor? A favor. Por favor, dos contras y una abstención. Señor, por favor. Somos siete integrantes. No, falta norma, está norma. No, norma no integra esta comisión. Ah, no está norma en la comisión. Ah, que no está norma. No, está norma. Yo estoy en la de administración. No, no está en la de administración. Sí, norma está en la administración. Que, por cierto, pues norma se integra, se integra con uso de voz, más no de voz. Ok, perdón. Muy bien, entonces son cuatro. No me encerra. Para que se apruebe la generación de proyectos de conformidad, el oficio número ciento cinco. Sí, estamos en este oficio ciento cinco solicitando la generación de cuatro proyectos. Tres que ya fueron aprobados en la Comisión de Obras Públicas que corresponden a la construcción de la Guardia de Capilla de Guadalupe con una cantidad de 502.218.268 que va con cargo a la partida 612 con recurso 503.00 que son participaciones federales. La terminación de la construcción del Centro de Salud de San José de Gracia que es adquirida otra reforma de Obras Públicas por la cantidad de 992.364.45 la partida 612 con recurso 503.00 que son participaciones federales. La terminación de la construcción del Centro de Salud de los AUSES se ha metido a la Dirección de Obras Públicas por la cantidad de 1.237.513.96 con cargo a la partida 612 con recurso 503.00 que son participaciones federales. Un proyecto denominado contingencia sanitaria mismo que queda escrito a la Dirección de Provedura Municipal con la cantidad de 600.000 pesos para la compra de material y equipo para la contingencia conforme a lo siguiente. La partida 2.16 que es para la compra de gel, alcohol y todo material de limpieza por la cantidad de 200.000 pesos a la partida 2.91 para la compra de herramientas menores por la cantidad de 100.000 pesos a la partida 2.72 que son equipos de protección las caretas, uniformes, overoles y demás que se requiere para protección civil servicios médicos, etc. y seguridad pública por la cantidad de 150.000 pesos a la partida 569 que son la compra de alimentos sanitarios por la cantidad de 150.000 pesos todos esos recursos propios del municipio. Estos serían los proyectos nuevos que estamos solicitando de los cuales requerimos autorización. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Adelante, regidor. Gracias, Gustavo. ¿Se tiene que votar en lo general por todos o en lo particular cada uno? ¿Puede ser en lo general y en lo particular? ¿Se puede hacer en lo particular? ¿Se lo comentan? ¿Se lo comentan? Porque obviamente y en virtud a lo que comenté en la comisión pasada de colegiada de hacienda y obra pública, mi voto sería en contra del tema de los tres primeros puntos más no así de la contingencia sanitaria. Igualmente. ¿En lo particular? ¿En lo particular? ¿Quiénes, Gustavo? Si quieren yo puedo separar. Muchas gracias, Gustavo. Sí, si gustan pueden separar para que tengan una opción diferente. Sí, te lo agradecería mucho, Gustavo. Yo creo que lo podríamos dividir en dos partes, ¿no, Gustavo? Sí. Si lo dividimos en lo que es con... Lo podemos dividir en la cámara. Lo podemos dividir en la cámara. ¿Están todos de acuerdo que hagamos eso? Yo no tengo problema. Bien, Toño dice que no tiene problema. Miriam, nena. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a sumar la presentación de los tres primeros obras, los dos primeros proyectos, que son el centro de salud, el parque del BID y la guardería. Quien esté a favor, levanta su mano. A favor. Miriam, nena. Su servidor. Toño. Y Luis Bruno, no sé. Porque no aparecen pantalla. Aquí estoy. ¿Sí veo? A favor, Luis. ¿Sí te ve? Ya te veo. ¿Sí te ve? Muy bien. ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿En contra? ¿Conchita? ¿Contra? ¿O abstención? ¿Contra? Contra. Son dos votos en contra y cinco a favor. De las tres primeras obras, ahora voy a someter a votación el resto de los proyectos. Quien esté a favor, levanta su mano. ¿No? Muy bien. Sarturo, muy bien. ¿Por favor? ¿Por favor? Perfecto. Muy bien. Toño. Toño y Chacho. Muy bien. Siete votos del resto de los proyectos. Con esto paso al punto número seis, que sería solicitud de pacto del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se aprueben las reprogramaciones presupuestales que se anexan en el oficio 106. Adelante, Chacho. Sí, gracias. Sí. Aquí estamos solicitando las reprogramaciones de distintas dependencias. La primera es la transferencia número cinco. Es por la cantidad de tres millones ochocientos. Esto es quitar de la partida dos cuarenta y seis, que es adquisición de material eléctrico y mandarlo a la partida nueve noventa y uno. Es la situación que les mencionaba hace rato, que se había quedado en alumbrado público para el paro de las luminarias. Inicialmente se había dejado la partida dos cuarenta y seis porque creímos que el proveedor no se iba a estar facturando de manera mensual. En virtud de lo que nos hizo la facturación total, pues pasa y en automático cambia de partida para cambiarse de año. Esa era una adquisición, se pasa como un adeudo de ejercicios fiscales anteriores que era a partida nueve noventa y uno. Y ese es el cambio que se está solicitando en esa transferencia número cinco. La transferencia número diecinueve es de Arte y Cultura por la cantidad de diecinueve mil pesos. Esto es para dar mantenimiento al elevador. En virtud de que en el presupuesto inicial no se dejó ninguna partida para el mantenimiento del mismo. Y se pide que se haga un cambio de la partida 382 a la partida 352 y 379. 352 es para la reparación, este, de mantenimiento, para darle mantenimiento al equipo y la 379 es la mano de obra del proveedor que estaría dando el mantenimiento. La transferencia veintisiete de turismo por la cantidad de cinco mil seiscientos pesos para el pago de la renta del artesano. Esto en virtud de que el proveedor lo entregó en el mes de diciembre a la facturación. Este, nos lo entregó hasta este 2020, en el mes de febrero. Le dijimos que tenemos que hacer una modificación presupuestal para poderle pagar ese arrendamiento. Entonces, se está pidiendo que se haga un cambio de la partida 382 a la partida 322 al proyecto de turismo por el pago de la renta del mes de diciembre. La transferencia... La transferencia... La transferencia... No se escucha bien. La transferencia... La transferencia... No, Tacho, no se escucha bien. Por la cantidad de 5 mil pesos para la compra de artículos deportivos, la actividad que se tenía presupuestada fue suficiente en virtud de que hubo un incremento. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, Tacho. ¿Ya se conectó mi equipo? ¿Lo escuchan? Ya se conectó mi equipo, ¿lo escuchan? Ya se conectaron. No, o sea, aquí nosotros estamos... Ok. La transferencia 27, es para la renta de la casa del artesano para pagar el mes de diciembre. La transferencia 32 del Instituto de la Mujer por la cantidad de 5 mil pesos para la compra de artículos deportivos en virtud de la cantidad que se tenía presupuestada fue suficiente por el crecimiento de los precios de esos productos. Y es un cambio de la partida de 441 a la partida 382. Esto fue para el evento que se realizó... Es para el evento que se realizó en la conferencia que hizo Gloria Calzada, ahí se dio unos suministros y no alcanzaron a cubrirlos con lo que tenían presupuestado porque hubo un incremento en los precios de los productos. Son 5 mil pesos que les hacían falta y están solicitando ese punto de partida. La transferencia 37 de unidades deportivas con la cantidad de 10 mil pesos para complementar la compra de un motor de la UPA de riego en la unidad deportiva de San José de Gracia. Están pidiendo que se quite de la partida 216 a la cantidad de 3 mil pesos, de la partida 248 a 5 mil pesos y de la partida 22 mil pesos, sumando la cantidad de 15 mil pesos que se va a la partida 562 para la compra de la UPA de riego. La transferencia 53 es de patrimonio municipal por la cantidad de 70 mil pesos para complementar el pago de las policías vehiculares, reduciéndole a la partida 392. La transferencia 53 es de patrimonio municipal por la cantidad de 3 mil pesos para el pago de las policías vehiculares, eso para los vehículos que por ahí hacen falta integración. La transferencia 63 de la Comisaría de Seguridad Pública por la cantidad de 70 mil pesos para reparar los radios móviles de las patrullas nuevas. Eso es quitarle a la partida 316 que son servicios de comunicación y mandarla a la 356 que es la reparación de los radios. La reparación de estos radios son caras, por eso se está pidiendo a la cantidad de 50 mil pesos. La transferencia 64 de la Comisaría de Seguridad Pública por la cantidad de 50 mil pesos para realizar el pago de evaluaciones de validez. Quitarle a la partida 339 y mandarlo a la partida 334. Quiero señalar que la partida 339 viene dentro, está formada en los programas del Portasec para el 2030. Por lo tanto, no afecta a que cambiemos esta cantidad de 50 mil pesos de una partida a otra para que se pueda hacer la validación de los elementos policiales. La transferencia 76 del Departamento de Haceo Público por la cantidad de 55 mil pesos para dar mantenimiento al sitio de disposición final de residuos. Quitarle a la partida 347 la cantidad de 55 mil pesos y mandarlo a la partida 562, 42 mil pesos y a la partida 369, 13 mil. Eso para la compra de un aparato, un generador de energía para alimentar la bomba que mandaría agua al vertedero para poder apagar algunas zonas del vertedero. El generador Evans que ya tenía daño, el productor dice que lo pueden reparar pero que tardarían 6, 7 meses en conseguir la parte que hace falta. Pero que también habría riesgo porque es un aparato que ya está fuera de mercado y las partes ya los están fabricando. El productor la construiría y verían si se pudiera ser adaptable. En virtud de esto se optó por adquirir una nueva, se autorizó hoy en el Comité de Acción de Decisiones la compra de este equipo para poder romper agua. La transferencia 77 de servicios municipales para la compra de artículos de limpieza. Esto es mandar del proyecto número 9 de servicios municipales, 20 mil pesos a lo que es proveeduría para la compra de gel antibacterial y otros artículos sanitizantes. Esto se requiere para que el área de servicios generales pueda sanitizar las diferentes oficinas, ponerle a los arcos sanitarios que están en la central camionera. Pero con el proyecto de proveeduría, todo con la compra de los demás productos por la contingencia, estamos transfiriendo estos 20 mil pesos para poder subsanar esos gastos. Aunado a ello, pues está el proyecto que acaban de autorizar, que será la contingencia sanitaria. Entonces, eso vendría a complementar esa parte que ya ustedes han autorizado. Esas serían todas las recomendaciones. No sé si tengan alguna duda en una en particular. Con todo gusto lo aclaramos. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces lo someto a votación. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de manifestarlo. Levantando su mano o con el tarjetón. Muy bien, cuatro. Cinco, seis, siete. Muy bien. Siete votos a favor. Entonces, ¿Presidente iba a mencionar algo? No. Ah, ok. Muy bien. Entonces pasamos al punto número siete, que serían puntos varios. ¿Algún punto varios? No. Entonces pasamos al punto número ocho, que es la clausura. ¿Alguna? Sí, nena. Sí, nena. Siendo la una con cinco. Nena, tu micrófono no está abierto. Siendo la una con seis minutos, será por terminada la sesión número cincuenta y tres de la Comisión de Hacienda y Patrimonio del día veintiocho de abril. Muchas gracias a todos. Saludos.